Le compuse un blues Le compuse un tango Le hice una canción Con notas del corazón Pa' que siguiera a mi lado No le pareció Mi verso trillado Y este cha-cha-cha Fue el que la convenció Pa' que siguiera a mi lado Desde entonces ya no le hago Canciones que hablen de amor Desde entonces yo le canto Con el tumbao de mi corazón Ella prefiere cha-cha-cha Porque le mueve todo Prefiere cha-cha-cha Pa' que le aviente un rollo Ella prefiere cha-cha-cha Porque le mueve todo Bendito cha-cha-cha Al fin encuentro el modo Le compuse un blues También un guapanco Pero nada más le daba por bostezar Cuando escuchaba mi canto No le pareció No le pareció Mi verso trillado Ay, 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 ay Y este cha-cha-cha-cha-cha Fue el que la convenció Pa' que siguiera a mi lado Desde entonces ya no le hago Canciones que hablen de amor Desde entonces yo le canto con el tombao de mi corazón Ella prefiere cha 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 porque le mueve todo Prefiere cha 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 a que le aviente un rollo Ella prefiere cha 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 porque le mueve todo Bendito cha cha cha, al fin encuentro el modo Estás insoportable con tu vestido rojo Chiquita estás que cortas por los cuatro costados Y con tu caminado me estás volviendo loco Y tu carita de aquel me tiene loco el coco Y mira que sabroso camina así de medio lao comiéndose un helao Mira que sabroso camina así, así, así de medio lao Chica ven pa'ca, baila cha cha cha, sabroso, sabroso Chica ven pa'ca, baila cha cha cha, así, así, así de medio lao No que no